Música Ok, bueno comenzamos con la clase 8 de reencarnación y hoy tenemos un tema como siempre interesante y vamos a hablar de la energía sexual ¿Sí? ¿Qué pasa con la energía sexual? ¿Qué pasa con la mujer y con el hombre con respecto a las relaciones sexuales? Y vamos a ver que hay cosas en la laja que si no nos vemos a la luz de la cabala son casi imposibles de descifrar y vamos a ver varios casos hoy Voy a comenzar hablando de algo que hemos ya repetido pero creo que para el contexto de la clase es importante ¿Sí? Hemos dicho que el día del matrimonio es como volverán a ser las dos almas se pegan la jupá es este pegamento y sabemos que es el inicio de la corrección porque es el momento donde nuestra alma sea completa ¿Sí? Donde la energía femenina masculina se hace en una y ahí es donde empieza la verdadera corrección ¿Sí? Sabemos que el matrimonio pues es una tarea a veces no fácil requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y vamos a hablar un poquito de esos aspectos hoy también y si decimos que la jupá es este pegamento que permite que las dos almas caminen en su corrección juntas lo opuesto es el get ¿Sí? El get es la forma de despegar las almas ¿Sí? Y esto es muy importante entender la importancia de que el get se haga cuando una persona se divorcia sobre todo para la mujer es muy, es imperativo hacerlo y vamos a entender por qué ¿Sí? Hoy vamos a entender por qué porque las energías que existen en la relación de una pareja cuando se casan si no hay get llegan a ser energías muy peligrosas y vamos a ver cómo sucede esto Cuando hay una relación sexual entre una mujer después de la jupá ¿Sí? Queda una energía en la mujer que se llama ruaj eja así se le llama la energía ¿Sí? Es la impresión que el hombre deja en la mujer después de la relación sexual ¿Sí? Y es una parte del alma del hombre que queda en la mujer ¿Sí? O sea, la mujer casada tiene dentro de ella una partecita de alma de su esposo ¿Qué cosa, no? O sea, es algo que a lo mejor nunca habíamos escuchado pero y esto tiene repercusiones muy importantes ¿Sí? Cuando viene una separación ¿Sí? Y vamos a ver varios casos que por alajay ciertas recomendaciones que si no entendemos esto de la luz de la energía del ruaj eja es muy difícil encontrar una explicación Ok Sabemos que la herramienta del divorcio en el judaísmo es el get que es esta forma de separar las almas Si bien la jupá pegó las almas el get lo que hace es separarlas Sin embargo aún con el get siempre queda una huella O sea, una mujer que se divorcia por medio del get toda su vida va a tener una parte de la energía del hombre con que se casó siempre y vamos a ver la repercusión que da esta energía en su vida posterior ¿Sí? Y decía mi maestro dos divorciados casados son cuatro energías en la cama ¿Sí? Porque la energía de los demás hombres aunque pare aunque está chistoso puede ser que está chistoso sin embargo es algo real o sea, no es igual una pareja que 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 tiene una relación cuando se casan y no hay relaciones anteriores de matrimonio que cuando ya tuvo un matrimonio vuelven a casarse y entonces ya hay situaciones que ahorita vamos a ver por qué es importante esta parte si uno piensa que no tendría nada que ver sin embargo cuando ya hay un divorcio la la actuación energética tiene una relevancia ¿Sí? sobre todo en el en el aspecto femenino ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? Ok ¿Cuántas veces no hemos visto mujeres que se divorcian por el civil pero el marido no les queda el guet o piensan que no es importante ¿Sí? ya se divorciaron por lo civil y ya no es importante ¿Sí? entonces ¿Qué pasa? estas mujeres empiezan a tener relaciones con otros hombres porque piensan que están divorciadas ¿Sí? Bueno una mujer que no da que no recibe el guet y empieza a tener relaciones siempre va a tener problemas en la relación nueva que está teniendo porque la energía de su hombre primero está con ella todavía y esa energía va a jugar un papel muy importante en la relación nueva ¿Sí? El ruaje va a ser un obstáculo cada relación sexual de esa mujer será un cortocircuito enorme porque se considera casada o sea si en el guet se considera casada por un lado está esa parte y por otro lado es la parte energética que sí es un impedimento enorme para poder tener una relación feliz finalmente ¿Sí? Lo que dicen en esos libros es que es muy difícil que teniendo el ruaje puedan tener una relación sana y feliz ¿Y qué pasa si tiene un hijo? se considera bastardo se considera mancero es igual o sea es exactamente igual que una mujer casada que tiene una relación fuera del matrimonio y tiene un hijo ¿Y acuérdense? ¿Se acuerdan lo que dijimos del mancero bastardo? ¿Sí? Que son estas almas que no tienen oportunidad de reencarnar más que por medio de una relación incestuosa esto se fíjense qué gravedad esto se considera una relación incestuosa y el problema de esto es que ¿Cuántas veces no vemos mujeres que no tienen el guet y que empiezan a tener relaciones con otros hombres ¿Sí? Aunque no estén casadas obviamente nadie las va a casar dentro del judaísmo nadie las va a casar sin embargo hay mujeres que deciden casarse por lo civil y seguir una vida en matrimonio sin tener el guet y esto es un gran problema porque entonces el ruaje de ese hombre lo tienen con ellas ¿Ok? Cuando hay el guet el hombre recupera casi toda su alma pero no toda ¿Sí? Lo que decía al principio la mujer de alguna manera va a tener este aspecto y vamos a ver qué dice el Zohar fíjense esto que es bien interesante dice el Zohar hablamos de la energía del esperma del hombre en el matrimonio las almas se pegan y el guet las despega con el guet el hombre saca a la mujer de su círculo de energía así como en el acto sexual la metió en él la presencia del marido queda a través del esperma en la mujer siempre a pesar del guet o sea aunque el ruaje jadia no está siempre está la presencia del hombre con la mujer una viuda se queda con la impresión del marido fallecido ¿Sí? Incluso una viuda pero fíjense este tema que es bien importante una viuda se queda con la impresión del marido fallecido si el marido fue su alma gemela o el hombre por el que la mujer bajó a ayudar la energía del difunto no deja otra energía entrar entonces vuelve a enviudar a ver va una mujer enviudé se queda viuda ¿Sí? si ese hombre si ese si la mujer pierde al marido que era su alma gemela o pierde al marido por el cual ella bajó específicamente a ayudar hay un bond muy fuerte ¿Ok? cuando se vuelve a casar esa mujer viuda y muere y muere otra vez el señor que se casó que se casó con ella la alajá recomienda no volverse a casar por lo dicho anteriormente vamos a entenderlo si una mujer queda viuda dos veces la alajá recomienda que no se casen la tercera ¿por qué creen que es esto? porque se va a volver a morir posiblemente porque ¿qué quiere decir? que la energía del primer marido es tan fuerte que no está permitiendo que ningún otro hombre esté con esa mujer ¿está grueso o no? ¿sí? ¿con eso en esta alajá? ¿sí saben? que una mujer que dos veces quedó viuda los rabinos le dicen la recomendación alágica es que no te vuelvas a casar una viuda se queda con la impresión del marido fallecido ¿sí? si el marido fue su alma gemela o el hombre por el que la mujer bajó a ayudar la energía del difunto no deja a otra energía entrar entonces vuelve a enviudar la segunda vez ¿sí? entonces por alajá no puede volver a casar por tercera vez porque a lo mejor va a matar al tercer marido ¿sí? y hay casos en la comunidad tenemos casos de yo conozco una un caso de una mujer que perdió por tercera vez a su marido ¿sí? porque a pesar de la recomendación alágica ella se casó y sucedió que el tercer marido también falleció entonces enviudó por tercera vez ¿sí? entonces de alguna manera esto a lo mejor si lo vemos únicamente a ojos de la alajá pura y sin entender la parte del secreto de la cabalá es muy difícil entenderlo pero eso es lo que dice Sobar ¿sí? ¿no sería lo mismo si esta mujer la primera vez que se casó con el primer marido igual aunque se haya divorciado por el guet no pasaría lo mismo? vamos a ver casos vamos a ver casos pero no es muy egoísta o sea que una mujer ya no se puede volver a casar porque se encontró con su alma gemela y le ayudó mira no podemos hablar en términos de egoísmo o de injusticia nunca porque las leyes divinas son perfectas ¿sí? entonces de alguna manera al que le tocaba le tocaba ¿sí? pero tenemos la ayuda y por eso tenemos la lajá ¿sí? y la lajá le dice al tercer marido le dice al tercer pretendiente le dice no te cases porque puede sobrevenir la muerte ¿sí? y otra vez hay causalidades si este hombre se casa con ella y es su libre albedrío sabe que tiene el potencial de que puede morir ¿sí? sí parece y entiendo que puede ser una cosa que a lo mejor nos queda muy poco claro con respecto a todo lo que hemos aprendido ¿sí? pero esto es importante entenderlo para saber de lo sagrado y de lo importante que es la energía sexual porque hoy en día la tomamos como algo como un divertimento más ¿no? o sea la verdad es que hay muy poco respeto con respecto a esta energía y esto nos da idea de lo poderoso que es la energía sexual ¿ok? ¿alguien más tiene una pregunta? sí ahora ya no pero antes los hombres se casaban con muchas mujeres entonces partecitas de su alma estaban en casa era de otra época se perdió ese mérito y bueno hay un momento que se modifica ¿no? ese permiso pero sí el hombre cada vez que un hombre se mete con una mujer y está casado y en ese momento había matrimonios múltiples una parte de su alma estaba con cada una de las mujeres así operaba es correcto ¿ok? otra pregunta sí a ver si la formulo bien una mujer que no se divorcia queda alguna si el marido se fue se perdió la guerra bueno no fui mañagueta antes de que se vaya a la guerra ¿sí? ahora a lo mejor sí ahora pero antes no o sea era un problema sí ok al ratito pregunto ok este digo no hay problema puedes preguntar lo que sea o sea no hay preguntas que no se le van a hacer todas las preguntas son importantes ¿sí? no hay nada actual que pueda anular el GET ¿el GET? es lo único que existe no lo da o sea no hay nada ya una laja nueva no 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 bueno hoy saben que están haciendo en la comunidad creo que escuché pero a ver la nueva la nueva regla de la comunidad ahora se firma el GET antes de casarse imagínense nada más a dónde hemos llegado o sea tener este potencial de divorcio antes de casarse esta es una nueva ley porque ha habido muchos problemas con gente con maridos ¿eh? ¿cómo? ya se separaron no, 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 no o sea preparan el GET no lo ejecutan porque el GET no es el más firmado un papel es una ceremonia que se hace con un con un din con un rabinato con tres este dañanim ¿sí? hay todo un procedimiento pero lo que se hace ahora es dejan dejan firmado el documento por si llega a haber un divorcio entonces para que se puedan separar lo que pasa es que ha habido múltiples el problema es que los hombres de repente usan esto como un arma de presión y no se los dan ¿sí? entonces por eso sucede ¿y se puede sin que esté presente el hombre? o sea no, el hombre tiene que presentarse ¿cuándo ya tiene firmado el GET? sí, bueno ya está firmado cuando está firmado está firmado no, pero la mujer no tiene que cachar la mujer tiene que estar presente no, bueno pero el que no está presente sí, estoy de acuerdo pero el hombre puede o sea, finalmente si ya lo firmó la mujer lo recibe y si lo están haciendo de esa manera es porque entienden que el hombre no va a estar presente en un caso extremo ¿sí? todo es bueno sí a ver se supone que hay tres maneras de casarse por ahí o se tienen que cumplir las tres para que sea realmente o sea, el anillo la jupá y las relaciones de cuatro sí, correcto si no si si no haces la jupá entonces o sea el papel oficial la que tú vas te la dan si hay jupá tiene que haber el anillo y después hablar lo que tenga que haber claro pero ¿qué pasa si no hay jupá? o sea en la cuestión energética me refiero de acuerdo de acuerdo a la cabalá jupá viene de jafifá que es empatar esa es la forma que empatamos las armas esa es la forma que unimos que se unen las armas después tenemos ese tipo de ceremonia ¿sí? y hoy vemos parejas que se casan sin jupá porque no creen en nada de esto entonces yo creo que hay una carencia ¿sí? la cuestión energética ¿qué se cree? ¿qué es lo que se dice? filosóficamente no, no, no energéticamente la jupá que es este tiene la jupá ¿qué es la jupá? ¿sí? es un talit ¿sí? las cuatro esquinas que son el yudkebafkei y este bueno hay y a lo mejor en algún momento podemos hablar un poquito más extenso de lo que es el matrimonio pero es es esta energía especial que se da la jupá que hace abre los cielos ¿sí? cuando estamos cuando los nubes están abajo de la jupá se abren los cielos se dice que bajan los melajim y entretejen las almas ¿sí? o sea si no hay la jupá esto no aplica digamos aunque haya el anillo aunque haya el anillo mira este no te sé decir porque nuestra ley está escrita claramente como debe ser el matrimonio alguna vez algún maestro me dijo que si no hay jupá y ya viven juntos y hubo una ceremonia aunque no sea exactamente como la hacemos de alguna manera ya se considera se considera como si estuvieran casados entonces además se aplica ¿no? porque pues ya la gente no bueno libre y todo eso pues sí pero no es igual unión libre no es igual que un matrimonio por jupá yo creo que hay una carencia ahí la verdad no te sé decir cuál es pero debe de una carencia pero con este ejemplo entonces es mejor no no volverse a casar y nada más sí entonces no corriges entonces no corriges porque tú vienes aquí a corregir con tu pareja no hay pero estamos regresando sí pero acuérdate que todo tiene una causa todo tiene una causa por algo suceden esas cosas o sea nada es accidental si en este caso la segunda persona que se casó no tenía aviso ¿estás de acuerdo? correcto ¿y por qué se casó con ella entonces? porque tenía que pasar por ese proceso el tercero ya tiene aviso pero el segundo no o sea el primero se casa y se muere por cualquier situación por lo que tú quieras ¿sí? el segundo no tiene aviso porque ahí por Alajá se puede casar entonces se casa y muere ahí hay una situación de causa-efecto hay una situación de ticún ¿por qué ese hombre escogió a esa mujer? que tiene un ruaje tiene una huella más que el ruaje porque ya está viuda que va a matar al segundo no pero lo que no entiendo ya entendí todo lo que me estás explicando pero la persona que decide ok no casarse la tercera vez y vivir en unión libre pues se me haría ridículo que se la lleve cae cae en otro tipo de falta ¿sí? cae en otro tipo de falta porque de acuerdo a nuestra a la ley judía tú no puedes estar con una mujer si no hay jupa de por medio pero hoy en día no se aplica no si se aplica el caso que no lo hagamos no quiere decir que no se aplica que no lo hagamos no quiere decir que esté correcto ¿sí? entonces no, no no podemos hablar en esos términos tan liberales ¿sí? tenemos que entender que cada vez nos alejamos más de lo que es la Torah y a veces se nos hace como que normal que vivan en unión libre ¿sí? pero es un gran cortocircuito también es un cortocircuito ¿pero si vive en unión libre no se muere el tercero o no sabemos? no sabemos posiblemente sí porque en la relación sexual ya es donde entra el conflicto ¿sí? el conflicto entra en la relación sexual seguramente también tendría una consecuencia ¿ok? vamos a ver casos más complicados que este ok se dice matrimonios sí cuando leas cuando le ponen el cuerpo leve ¿cuándo qué? cuando leas vete leve ¿por qué? ah, para entenderlo no, porque no es de lectura rápida ah, no, está bien vamos a ver lo leve a ver una mujer que se divorcia y tiene sexo con muchos hombres o con uno sin casarse y decide regresar con su hombre sí puede ok eso está normal pero si se casa con otro y se divorcia ya no puede casarse con el primero ¿ya? ¿entendieron cómo está? no, pero ¿por qué? el chiste sabe por qué o sea, claro que está fácil esa está entendible la lajada está entendible pero la pregunta es aquí ¿por qué? o sea ¿se les hace lógico que una mujer que se casó ¿sí? se divorció le dieron el get todo bien y anda de parranda y se mete con uno con dos tiene relaciones con X cantidad de hombres pero no se casó sí se puede volver a casar con el primer o sea los rabinos sí la casa con el primer hombre y regresó de repente dicen no sabes qué si era el amor de mi vida regreso y me caso si lo dejan pero si hubo jupade por medio ahí está lo que tú decías si hubo jupade por medio ya no puede regresar porque ya tiene el alma del otro marido ¿por qué? es lo que dices de que en la jupade uno de los a ver aquí vamos despacito porque este está más complicado a ver ¿por qué? siempre queda la impresión del primer marido por la energía del semen eso ya lo dijimos ¿ok? si el marido fue muy positivo o fue alma gemela la energía es muy fuerte ¿sí? del divorciado aquí no se murió nadie ¿eh? este se divorció bueno es importante apuntarlo ¿pero el alma gemela se divorcia? bueno no no tiene razón no podría ser alma gemela porque no se divorcian pero es una presencia muy fuerte ¿sí? entonces si el marido fue muy positivo la energía es muy fuerte al casarse por segunda vez sucede un choque de fuerzas dentro de la mujer ¿sí? en todos los casos una mujer divorciada que se vuelve a casar hay un choque de energías ¿ok? pero aunque no se case si se va de parranda pero ya pero tenemos que situarnos en este caso esta mujer puede tener relaciones con muchos hombres y regresar a casarse con su marido original entonces tenemos que entender esa parte olvídate de todo lo demás ¿sí? deme chance de seguir ¿ok? al casarse por segunda vez sucede un choque de fuerzas dentro de la mujer cuando la energía del primero es más fuerte terminará con el matrimonio ¿ok? todavía no acabamos el segundo marido acabará aborreciendo a una mujer porque de forma inconsciente sabe que perdió la batalla o sea son personas que se casan muy enamorados posiblemente y de repente cuando ya hay jupade por medio y empiezan a hacer relaciones empieza a haber un deterioro en la relación y tiene que ver con esta situación ¿sí? finalmente se divorciarán ok y el primer marido ya no puede volver a casarse con ella ¿por qué? si ganó la batalla o sea si se casó el segundo y perdió la batalla con el primer marido ¿por qué ahora no deja volverse a casarse con ella? no tiene sentido todo esto es alaja no estoy hablando más que alaja pero que es energía muy positiva bueno que fue un marido muy fuerte que tiene una presencia muy fuerte en la vida de la mujer que se impregnó ¿sí? ok la energía del segundo ya es una traba ahora el segundo va a atacar al primero ¿sí? porque aunque haya perdido el primero ya enseñó todas sus armas y ya no puede introducir nada nuevo ¿sí? ¿seguro no se muere? no, 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 no no, no, no aquí no hay muertes aquí no hay muertes sí, eso es una telenovela eso es una telenovela vamos para atrás otra vez más sencillo ¿qué otro tema? no, no, no es importante entender esto es importante entender esto ¿ya lo captaron o no? no 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 voy para atrás porque eso es muy importante a ver otra vez esta no sé basta que editar y dejar la parte más clara porque si no va a estar esto a ver a ver otra vez ¿sí? por favor no hablemos hasta que acabe la exposición peras y manzanas taza y vas sí a ver aquí está muy fácil ya me siento nervioso a ver una mujer que se divorcia y tiene sexo con muchos hombres ¿sí? decide regresar con su marido si puede esa mujer si puede sin embargo si se casa se divorcia se casa con otro ya no la casan con el primero por alhaja ya no la casan con el primero ¿estamos de acuerdo en eso? ahí está fácil ok ¿por qué? siempre queda la impresión del primer marido por la energía del semen eso ya está claro también si el marido fue muy positivo la energía es muy fuerte el primero entonces llega el segundo y la energía del primer marido vence a la del segundo marido vence al segundo marido entonces el marido va a sentir que el amor se acaba fácilmente va a sentir que no la puede conquistar va a sentir que hay un deterioro en la relación el segundo el segundo el segundo ¿sí? el segundo marido acaba aborreciendo a la mujer porque de forma inconsciente sabe que perdió la batalla esto lo saqué del Zohar lo acomodé en palabras más entendibles porque está todavía más complicado nosotros ¿sí? el segundo marido acaba aborreciendo a la mujer porque de forma inconsciente sabe que perdió la batalla ¿ok? finalmente se divorciaron entonces cuando hay jupa en el segundo matrimonio ya no puede regresar porque ya dejó ahí el arma del segundo entonces el primer marido ya no puede volver a casarse con ella porque ya como hubo relación sexual con jupa ya dejó su arma ahí y aunque perdió ya enseñó sus cartas ¿sí? la energía del segundo ya es una traba aunque haya perdido ahora el primero ya enseñó todas sus armas y ya no puede introducir nada nuevo ¿ok? no se les permite casarse pues el Zohar ya no habrá armonía entre ellos o sea una mujer que se casó con una persona se divorció se casó con una otra persona se divorció ya no puede regresar la primera porque ya no va a haber éxito en el matrimonio ya no va a haber éxito en el matrimonio pero si se casa por tercera vez va a tener fracaso otra vez no 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 puede regresar con su primer hombre por tercero con otro diferente no no sí podría sí podría ok entonces dice el Zohar esto hombre que se casa con divorciada y se divorcia es del otro lado ¿qué es del otro lado? ¿sí? porque si fuera positivo debería vencer a la primera energía pues es el que pues él pues él él es siempre más fuerte por estar presente o sea realmente no debería pasar pero un hombre que no tiene la energía para vencer el la huella del primero quiere decir que es un hombre que no es positivo es un hombre que no está conectado es un hombre que de alguna manera le falta esta parte luminosa entonces lo que al final dice el Zohar que cuando sucede esto es porque la segunda persona con la que se casó la mujer no es una persona positiva entonces el positivismo del primero acabó venciéndolo ¿ok? ¿sí? bueno la viuda después de 12 meses ya se puede casar ¿por qué? porque en 12 meses ya se fue el Ruajajaj ¿por qué se fue el Ruajajaj aunque no hubo Geth? porque el alma del marido tardó un año en elevarse ya lo hemos visto entonces queda sin el Ruajajaj entonces ya se puede casar aunque aún queda huella en la viuda igual va a quedar huella y va a afectar sus siguientes relaciones ¿siempre? siempre queda huella siempre queda huella ¿y no para afectar? bueno no para afectar va a influir por eso dije al principio no sé si viste dos divorciados casados son cuatro en la cama así decía mi maestro ¿sí? porque de alguna manera no es igual una mujer que nunca se casó y se casa por primera vez que una mujer que se divorció y se casa otra vez sí tengo una duda medio compleja o medio complicado échala si esta viuda muere el marido y después se casa con otra parte de su alma gemela ¿pasaría lo mismo? no entendí a ver otra vez el marido es parte de una alma gemela o sea que pueden ser varios almas gemelas ¿no? dijimos ¿qué pasaría entonces si esta viuda se casa con el alma gemela o sea se va con otra alma gemela con otra alma gemela en una segunda ocasión no pasa nada ya no se mueren no pasa nada no por la viuda se puede casar no pasa nada con la viuda o sea el problema es que mate al segundo el problema es que la viuda mate al segundo entonces al tercero ya no dejan casarse ¿sí? ¿pero siempre hay choque? siempre hay choque siempre influye una divorciada siempre tiene la energía del marido siempre pero no quiere decir que acaben mal siempre no por eso dice ahí cuando 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 el segundo le va mal quiere decir que era mucho menos positivo que el primero pero si el segundo tiene un nivel espiritual alto no va a pasar ese tipo de situaciones ¿sí? ¿está claro? yo tengo nada más preguntar algo ¿sí? ¿y la mujer también deja huella en el hombre? también ¿sí? también no tan evidente como porque la mujer es la que recibe ¿sí? pero sí lo que sabemos que un hombre por ejemplo que está casado y tiene aventuras trae la energía de afuera a la casa y la mujer lo va a sentir o sea es muy difícil que un hombre sea infiel y la mujer no se dé cuenta porque de forma inconsciente la energía de afuera entra a la casa y llega a ser un problema pero es de los dos lados es de los dos lados es de los dos lados ¿y si la mujer le es infiel? igual igual ¿es peor? o sea porque bueno la mujer es la que recibe la energía más evidentemente que el hombre porque el hombre es el que deposita la energía en la mujer sin embargo el hombre también se contamina de la energía de afuera y la trae a la casa igual que la mujer aunque la mujer de forma mucho más evidente porque la mujer recibe el esperma ¿sí? ¿es más fuerte? ¿el hombre se da cuenta más fácil? también ¿sí? 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 ok esto es una gráfica muy vieja del 2007 pero es la gráfica de los divorcios ¿cómo van? ¿en el judaísmo? no esto es en general pero también en la comunidad podemos ver que es tremendo o sea no entendemos la que duchar el matrimonio no sabemos cómo manejar el matrimonio de verdad hoy el divorcio es como los chavos se casan pensando que no pasa nada porque igual si no les va bien tienen la salida fácil ¿no? y habíamos casos terribles de gente que llegando de luna de miel o al año deciden que no eran para que no era su hombre no era su mujer y se divorcian ¿sí? tolerancia falta mucho entendimiento de lo que es el matrimonio y desgraciadamente estamos viendo situaciones terribles en la comunidad ¿sí? y vamos a entender que la pareja es nuestra corrección más importante ¿sí? Ejad uno ajabá amor ¿sí? cuando lo sumamos a veintiséis veintiséis ¿qué es? el nombre de Dios ¿sí? tenemos que entender que en la pareja tiene que haber un amor como si fuéramos uno y entonces revelamos a Dios en nuestra vida ¿sí? ese es el secreto el secreto de un buen matrimonio es hacerse uno y cuando hablo de hacerse uno es únicamente tengo que estar pensando ¿sí? en que yo no puedo decidir por mí solo sino que tenemos que decidir como si fuéramos uno solo ¿sí? y cualquier situación en casa tiene que haber siempre la congruencia de hacerlo en pareja siempre en cualquier situación de lo que sea y esto es una o sea la gemátria no miente cuando decidimos como si fuéramos uno cuando el amor nos hace unos solos tenemos tenemos a Dios en el hogar ¿sí? aquí está Jaba Masejar 13 más 13 es 26 ¿sí? el trabajo de los dos en el matrimonio es un canal de revelación de luz el concepto de ama a tu prójimo como a ti mismo es primero en la pareja y luego hacia afuera primero es ama ¿qué es ir a amar a tu prójimo como a ti mismo? parecía utópico ¿no? no parece utópico amar a tu prójimo como a ti mismo pero en la pareja no es utópico yo tendría que amar a mi pareja como me amo a mí ¿sí? si no llegamos a esa condición es que no estamos haciendo nuestro trabajo es que realmente no estamos haciendo nuestro trabajo ahora la pareja cuando decimos que venimos a corregir a partir del matrimonio es nuestra pareja es nuestro espejo más grande es nuestra forma de corrección más grande ¿sí? entonces tenemos que enfrentarlo y por eso las discusiones en pareja van a existir siempre pero tienen que ser luminosas tienen que ser luminosas tienen que ser para llegar a un acuerdo más alto ¿sí? ¿dónde me cuesta más trabajo con mi pareja? es lo que yo tengo que trabajar porque ese es el espejo más importante que tenemos si yo veo que mi pareja me saca de quicio porque es poco tolerante quise que yo soy poco tolerante y eso es algo muy difícil de aceptar ¿sí? pero lo que lo que dice la cabala es que tenemos que entender que cuando estamos casados nuestro maestro es nuestra pareja en todos los aspectos y en todas las emociones ¿sí? y sobre todo pues la tolerancia ¿no? aquí voy a decir algo que les va a gustar a las mujeres mucho pero tiene que ver de ambos lados también ¿sí? lo que voy a decir ahorita aplica para ambos ¿sí? la perspectiva el hombre tiene que pensar ¿le hago caso a mi mujer o a Diego? o sea ¿realmente estoy haciendo lo que mi mujer me está diciendo que tengo que hacer o siento que yo soy mucho más que tengo mucho mejor forma de razonar las cosas o que por ser hombre yo decido ¿sí? y esto tendría que ser una pregunta constante que se hace el hombre ¿hasta qué grado realmente estamos haciéndole caso a nuestra mujer? porque entendemos que ella es parte importante de nuestra corrección ¿sí? y la mujer tiene que pensar si realmente está ayudando a su hombre o no porque también puede haber una situación donde la mujer también tenga ego y no está haciendo el trabajo para ayudar a su hombre entonces es una pregunta que tendríamos que hacernos todos los días ¿ok? esto también lo podríamos invertir en un momento dado porque obviamente también el hombre de alguna forma viene a influir en la corrección de la pareja ¿sí? entonces no nada más es tal cual como está aquí sino que tiene que ver de ambas vías ¿aquí algún hombre quiere decir algo? ¿quieren defender su caso? no, no quieren defender su mundo no, si están callados quiere decir que están de acuerdo ¿sí? eso es muy bueno ¿eh? si no le haces caso a la mujer quiere decir que hay ego o sea es lo que bueno cuando una cuando una persona no le hace caso al otro cuando no la escuchas realmente si es un aspecto de ego el ego tiene muchas caras ¿sí? pero el decir el descartar a lo mejor consejos de la mujer que pasa mucho ¿sí? hay muchos matrimonios donde el hombre donde es un patriarcado total y donde no hay ningún espacio para que la mujer pueda opinar sobre las cosas es un ego tremendo donde el hombre cree que sabe todo pero a un nivel mucho más diluido a lo mejor un nivel donde a lo mejor no es un patriarcado per se muchas veces el hombre se siente con la fuerza de imponer sus cosas porque es el hombre porque es el que trae el dinero a la casa y como que de alguna manera siente que eso le da el poder de poder dirigir la casa de tomar sus decisiones pero el hombre tendría que tener la humildad de escuchar a la mujer y de entender que sin el consejo de la mujer y sin ese input de la mujer su corrección es casi imposible es lo que dice el zorro ah sí ah sí su corrección es casi imposible bueno lo que dice el zorro es que un hombre que no le hace caso a su mujer si la mujer es una mujer virtuosa si tuvo el mérito de traer a su casa a la mujer virtuosa ¿sí? la corrección del hombre es complicada la ayuda más grande que tiene el hombre en este plano para corregir es su esposa ¿sí? ¿quieren que los deje un rato solitos y practiquen con sus parejas? vean los básicos como que muy amantes ¿es conflictivo esto? para el hombre yo creo no para ustedes ¿sí? pero esto así lo dice la cabala entonces de alguna manera el hombre tendría que tener la humildad de aceptar esto ¿y ya lo revisaron bien? créeme que antes de dar esto yo lo revisé pero con lupa hijo a lo mejor leí mal es al revés ya me dejaste dudar ya estoy dudando ¿me ayudas? ¿es así o no? es así ¿verdad? ok niñez no justifica futuro ¿no? o sea entendemos que y esto sacó mucho el curso básico porque en el matrimonio ¿cuántas veces vemos violencia? y mucha gente y muchas veces la violencia se viene justificada por una niñez difícil ¿sí? tanto en la mujer como en el hombre eso no justifica nada y cuando entramos en el matrimonio tenemos que entrar con una conciencia de renovación por eso cuando nos casamos volvemos a nacer y es borrón y cuenta nueva entonces este nada justifica la violencia en el matrimonio mucho menos y acuérdense que el microcosmos de nuestra vida está en casa lo que pasa en casa se refleja en toda nuestra vida todo si una casa tiene violencia si una casa tiene odio si una casa tiene rencores es muy difícil que afuera pueda haber una vida plena ¿sí? o sea tenemos que entender todo 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 en este mundo se maneja por microcosmos ¿sí? por ejemplo se dice que Israel es el microcosmos del planeta como va Israel va el mundo cuando haya paz en Israel va a haber paz en el mundo ¿sí? porque Israel es como la semilla de todo lo demás ¿sí? y esto a lo mejor es un poquito difícil de entender en el caso particular de cada uno de nosotros nuestra casa es la semilla de nuestra vida tenemos que hacer lo imposible por mantener una relación virtuosa dentro de casa y si no se puede porque ya llegamos a un punto donde es imposible sabemos que está el gueto entonces hay que aplicarlo así que eso lo predicamos la semana pasada si fallamos en el matrimonio prácticamente su muerte va a reencarnar ¿sí? porque es la prueba más difícil que tenemos que pasar el aprendizaje más importante que tenemos que vivir pero fallar no significa divorciar no no significa divorciar exactamente qué bueno que lo doca o sea no significa que si una persona se divorcia que tiene que reencarnar pero al revés bajó una persona que tenía que divorciarse para poder superarse para poder seguir adelante y se queda una relación por comodidad pues a lo mejor chopere su vida ¿sí? creo que cada uno sabe lo que es ¿cómo? sí cada uno sabe lo que significa fallar el matrimonio ¿verdad? entonces es muy importante estar en esta conciencia ¿no? de entender los sagrados del matrimonio no significa que la gente que se divorcia va a renexar no es lo que dice el vivio no no, no significa que es fallar el matrimonio pues son muchas cosas sí o sea hay gente que se divorcia y se vuelve gente super espiritual y gente que no necesariamente tiene que estar casada para poder trascender aunque en el hombre sí se dice que tiene que estar casado ahora cuando vemos un divorcio la mujer vemos que vive años divorciada sin pareja y no pasa nada el hombre lo vemos en la práctica ¿qué pasa con el hombre cuando pierde la pareja? al otro día está buscando pareja ¿sí? porque no puede vivir sin la mujer al lado o sea esa es esa es otra prueba más Mario de que en realidad no puede vivir sin la mujer pero es cierto o sea el hombre no puede vivir solo o sea siempre tú ves a las personas que se han divorciado como locos al otro día buscando una pareja porque la energía femenina para el hombre es vida es su complemento ideal entonces no vemos hombres solos normalmente cuando en viuda o sea cuando el hombre en viuda si no los dos pueden ser viudos el hombre si luego luego se muere o sea si no encuentra otra pareja bueno hay casos que si hay casos que si pero el hombre tiene que buscar una mujer siempre el hombre tiene que buscar una mujer inmediatamente por eso solamente guarda un mes no también de luto bueno porque eso tiene que ver con otra cosa si que cuando muere el padre si porque guardamos el niño completo porque parte importantísima de nuestra energía proviene de nuestros padres si cuando se va el padre hay un vacío enorme el padre o la madre si que tardamos un año en sanarlo y el que dice es parte de esa sanación para el hombre cuando muere la pareja o ni lo quiera Dios nunca hacia abajo el hijo es diferente porque realmente la energía viene de viene con un orden si viene del creador a los padres a los hijos cuando es paralelo como la pareja no hay una carencia tan grande y obviamente el ticún de perder un hijo tiene que ver con otra cosa completamente que no tiene que ver con este flujo de energía pero tardamos un año en sanar la pérdida de padres no de una pareja no sé pero lo que yo decía es que el hombre que pierde a la mujer es un mes de luto ya tiene que casarse por eso por eso es que tiene razón tiene razón tiene razón tiene razón pero la mujer si es un año la mujer la mujer vio un año para casarse no si es un año la mujer es un año es un año si es un año la mujer un año y el hombre fíjate que ahora sí que ya me quedé en duda si no tú sabes ¿sabes qué? déjame déjame checarlo pero sí sé que sí sé que el hombre ¿tú sabes? sí sé que el hombre debe guardar el luto más de un mes ¿qué dijiste? nos avisas rápido sí sí no vaya sé que vaya a necesitar la respuesta el hombre sí guarda luto solamente un mes los hijos guardan todo el año sí claro pero el hombre o sea el esposo sí espérate la mujer la mujer la mujer es un año porque hasta que no se va el rubá jejad no se puede casarse pero ¿y el hombre? el hombre no tiene rubá jejad entonces el hombre tarda un mes nada más pero lo voy a checar porque es algo importante ahorita que lo están diciendo pero creo que sí es así la mujer es un año por el rubá jejad y el hombre no el hombre es un mes y además tiene que ver también con esta posibilidad de encontrar pareja otra vez sí porque la necesitan ¿qué qué? que es el rubá jejad es la energía que el semen deja en la mujer que es una parte del alma del hombre entonces cuando no hay guet cuando se muere el hombre la mujer tarda un año en que ese rubá jejad salga porque el hombre cuando se eleva jala toda su energía y se va yo tengo duda de la clase del primer curso de cabra ¿quieres de la clase 1? sí ¿sabes qué? ese empieza en julio o agosto del año que entra no lo que pasa estábamos hablando de la corrección de la mujer sí o sea que viene también al hombre también habías dicho que la mujer es parte importante de la parnazá de la casa es es o sea ¿por qué razón? porque la mujer a ver en una casa donde falta la parnazá o sea ¿por qué echarle la culpa a la mujer? no, 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 no aquí no hay culpas de nada ni de nadie no, o sea ¿por qué razón? ¿qué está haciendo mal? no, no, no a ver espérate hay muchos factores que inciden en la parnazá y vamos a dar vamos a dar una clase de lo que es la energía del dinero que es bien interesante por qué se genera a veces y por qué a veces no se genera ¿sí? pero todo lo que se manifiesta en la casa todo lo que la mujer es maljuto no sé si esto queda claro ¿sí? la mujer dentro del árbol sefirótico es maljuto y maljuto también es el mundo físico son las dos cosas el mundo de manifestación es este la mujer manifiesta hijos la mujer manifiesta parnazá todo lo que manifestamos tiene que ver con la energía femenina porque la energía femenina es maljuto no puede haber manifestaciones sin maljuto entonces no quiere decir que cuando no hay dinero en la casa es culpa de la mujer o del hombre hay miles de factores que inciden en la falta de parnazá ¿sí? y eso lo vamos a ver cuando veamos próximamente lo que es el dinero ¿con qué debería estar conectando la mujer? no, no la mujer una mujer una mujer para que manifieste tiene que ser una mujer que esté ayudando a su marido que esté haciendo su trabajo que sea una mujer realmente una mujer virtuosa que esté conectada ¿sí? con la parte espiritual que sea una mujer que toque vidas que sea una mujer que esté superándose que sea una mujer que esté pensando en hacer el bien esa es una mujer virtuosa ¿sí? pero sobre todo que cuide a su marido y entonces tienes la mejor oportunidad ahora eso no es garantía de parnazá porque puede haber muchos factores por los cuales no llega el dinero porque a lo mejor también tiene que ver con un ticuno de la pareja o puede tener el marido a lo mejor manifiesta muy bien pero si el marido es un flojo y no trabaja pues no puede generar tampoco porque no tiene la mujer en ese caso nada que manifieste claro claro o sea la mujer manifiesta porque el hombre le da la energía o sea el hombre genera la energía para que la mujer manifieste pero si el hombre no trabaja la mujer no puede manifestar nada porque Malhun necesita la energía de arriba para manifestar entonces tiene que ver con los dos no hay culpa de nadie es una sociedad pero a veces no nada más es suficiente con eso hay otras cosas que inciden ¿sí? ok si hablamos del matrimonio vamos a hablar un poquito de astrología que esto casi nadie lo maneja pero creo que es muy interesante si alguien se casó en esas fechas no respondo lunes lunes es el día domingo es uno lunes es dos es la primera fragmentación ¿sí? de uno pasamos a dos entonces lunes es columna izquierda y esto lo vamos a ver cuando vamos a la nave coja ¿sí? es un día de fragmentación entonces domingo la noche ya empieza el lunes acuérdense que en el calendario de Hebreo el domingo a la noche empieza el lunes ¿sí? es el único día que Dios no dijo es el único día que Dios no dijo es bueno ¿sí? entonces lunes es columna izquierda casarse domingo en la noche no es una fecha adecuada ¿alguien se casó domingo en la noche? chín que lástima hubiera estado divertido hay bodas domingo en la noche sí, claro ah, sí de repente vemos pero de repente vemos sobre todo del sector religioso a veces me ha tocado ver ¿no? pero bueno pero en la tarde ¿no? en la noche sí, pero ya la tarde ya es también columna izquierda o sea ahorita vamos a explicar ahorita va a ver esa parte también ¿sí? no hasta aquí martes es el día 3 el día 3 es columna central es un buen día o sea, lunes en la noche es un buen día miércoles miércoles dice, dice, dice dice los cabalistas es el día que la luna se apagó la luna era un astro candescente se apagó hizo una carencia entonces el miércoles se considera un día negativo entonces martes en la noche tampoco es bueno para bodas ¿sí? idealmente la boda tiene que ser en la noche no en el día porque la noche es columna central ¿sí? cuando el sol va para arriba cuando el sol va para arriba ¿sí? es columna derecha cuando empieza a caer después de su zenit cuando empieza a caer es columna izquierda o sea, no se considera luminoso un evento tan importante como el matrimonio en las tardes ¿sí? y la noche es columna central es cuando estudian todos los cabalistas cuando todo el mundo estudia Torah acuérdense en la escuela cuando iban a tener un examen en la noche cuando más se nos pegan las cosas no nos despertábamos a la madrugada estudiar es columna central es donde más jalamos las cosas entonces lo ideal es casarse de noche ¿sí? y a la luz de la luna incluso ¿sí? pero bueno casarse en la tarde domingo en la tarde por ejemplo que no llega a ser todavía lunes no es un no es un momento luminoso ¿sí? como esto domingo después de mediodía no se recomienda porque está en columna izquierda no en Homer que eso ya sabemos pero del 17 de Tamuz al 9 de Ab ¿sí? eso si tenemos bodas en la comunidad tampoco se recomienda no en el mes de de Bargesh Van que es escorpión ¿sí? que ahí también tenemos muchas bodas porque es cuando veamos astrología vamos a ver lo que es este mes es un mes difícil es un es un el signo astrológico de escorpión de alguna manera es el es un signo muy dramático ¿alguien aquí escorpión? ¿te choca escorpión? bueno ¿cuándo es? esto escorpión es del 21 20 de octubre en adelante más o menos ¿sí? entonces en escorpión solamente en Rochecote se recomienda el matrimonio ¿nadie cae en esto? entonces no sé yo bebé no bebé ¿no usas tu fecha de casada? ahora esto no es predeterminante para un matrimonio bueno o malo sin embargo esto es para alguien que se va a casar tenemos que hacerle caso a las energías que existen porque todas son ayudas ¿sí? no va a determinar por supuesto si van a ser felices o no porque el trabajo lo hace uno pero sí son de alguna manera influencias que si las podemos tener a nuestro favor pues qué mejor ¿no? o sea no se pierde nada siendo un poquito cuidadoso en los momentos más importantes si no es que es más importante en nuestra vida en qué momento sembramos la semilla porque es una semilla que se siembra en un tiempo que tiene que ser luminoso fruta de temporada fruta de temporada tiene que ser fruta de temporada sí exacto ¿cuándo vamos a ver astrología? después de este curso ¿quieren? pueden venir el jueves todos los jueves estamos en astrología ¿quieren? no nada sábado por la noche es de los mejores días porque es Yomehad que es unidad y mayormente pues las bodas son sábado en la noche ok ¿qué pasa y vamos a ser sinceros? ¿qué pasa cuando vamos a una boda? cuando llegamos al kniss y nos sentamos ¿qué es lo que hacemos? ¿y qué es lo que vemos? platicar sí platicamos criticamos este hacemos todo menos estar imbuidos en este gran evento espiritual que es una boda ¿sí? y ahorita que decíamos de la jupá ¿sí? tenemos que entender la trascendencia de este día ¿sí? porque así como cuando vamos a un brit milah porque sabemos que se revela gran luz o sea un brit milah dicen que ni siquiera se tiene que invitar porque uno tiene que ir ¿sí? porque equivale a 40 yunos ¿sí? el brit la boda tiene una energía bien importante pero si cuando vamos a llegar a una a una boda y nos vamos a sentar nada más al cotorreo y a platicar y a no conectarnos con la energía que se revela ese día estamos perdiendo una gran oportunidad y no estamos compartiendo como debemos compartir con los novios ¿sí? es un evento espiritual los cielos están abiertos ¿sí? los cielos se abren bajan los melajim y entretejen las dos almas ¿sí? deberíamos estar completamente en silencio y conectados con lo que está pasando ¿sí? conectándonos con la energía de cielos abiertos conectándonos con la energía de la felicidad de los novios pero realmente en esto estamos muy muy lejanos ok la boda son tres columnas el hombre es la derecha la mujer es la izquierda ¿sí? y el rabino es la central tendríamos que escoger el rabino que nos va a casar ¿sí? lo que pasa es que vamos al kniss que nos toca y nos casa el rabino que nos toca ¿sí? pero tendríamos que tener esta posibilidad de saber quién nos quién casa a nuestros hijos ahora ¿no? porque es parte importante de la ceremonia ¿qué es la copa? ¿qué sabemos que es la copa? la destrucción ¿sí? hablamos mucho de la destrucción de Jerusalén y hay una cosa muy bonita que leí de un cabalista que me encanta dice ¿cuánto tiempo se tarda en crear una copa? ¿sí? en fundir el cristal en darle forma en tener la copa como debe ser no mucho pues tarda mucho ¿no mucho? bueno tarda tiene un proceso ¿sí? y la destruimos en un segundo el matrimonio se destruye en un segundo con una palabra y esa es la conciencia que normalmente en cabalá entendemos de la copa ¿sí? ¿qué tan fácil podemos destruir un matrimonio igual como una copa ¿no? con un pisotón acabamos con todo entonces es como una vacuna también ¿no? es una inoculación de una energía que no deseada es romper la copa es como una capara es una capara ¿sí? y ahora la moda está en este en juntar los pedacitos y hacerla y volverla y volverla a juntar y meterla en la casa esta es una energía de fragmentación eso no deberíamos hacerlo si mi hermana la tiene así ¿sí? que la saque de su casa dile ¿la tiene como si, si si, si, si no, 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 no no es es la moda no sé por qué ahora hay una técnica japonesa que sí ah, con oro es con oro eso es otra cosa pero además esto ni siquiera eso o sea esto es un es una capara esto no puedes traerla a tu casa esto se tira ¿sí? óvulo con una izquierda es perna derecha óvulo fecundado central esto ya lo dije nada más que quiero llegar a otra cosa quedan con una izquierda deseo recibir se desecha a través de la sangre y este es el el momento de la anida de las mujeres ¿sí? mujeres en cementerio si están en sus días son antenas de energía en desbalance si una mujer menstruando en un cementerio y va a un hombre al ojo este muere es lo que dice el Zohar ¿sí? entonces por eso no se les permite a las mujeres ir al cementerio creo que ya lo hemos platicado aquí ¿verdad? que se pongan lentes que es bueno se recomienda que se pongan lentes pero tenemos que entender que que hay en el cementerio hay pura energía de columna izquierda porque hay puro cuerpo sin alma el cuerpo es columna izquierda la mujer cuando está en sus días es columna izquierda está en desbalance cuando pisa el cementerio se vuelve una extensión del cementerio entonces a través de la vista puede dañar muy fuertemente a cualquier hombre no nada más a su marido a cualquier hombre entonces en la comunidad no permiten a las mujeres ir al cementerio las mujeres se molestan en la comunidad no les dicen por qué no deben ir al cementerio y si les dijeran estas y estas no pues sería un problema mayor ¿ok? entonces por esa es la razón esta es la razón por la suponía no puede entrar al cementerio bueno pero en otras comunidades a lo mejor con los turcos o no sé pero también les dicen hasta aquí no pases de aquí a acá y ya no bueno pero de repente no es tan fácil o sea ha habido broncas tremendas ok esto también ya lo vimos la gruna derecha del agua restaura la energía de la mujer ¿sí? y acá hay un dato muy interesante Abraham Azulay fue un gran cabalista del siglo XVI y describe la medida de una migbe dice la migbe mide 40 seas un sea son 144 huevos son 12 por 12 ¿sí? 144 por 40 son 5760 5760 es el año 2000 gregoriano decía Abraham Azulay que el año de despertar espiritual de acuerdo a la migbe fue el año 2000 del año gregoriano y realmente vemos que a partir de ese año ¿cuánta gente no está en la búsqueda? o sea desde que entró el nuevo milenio en el año gregoriano realmente se ha destapado de una forma increíble la gente que está queriendo conocimiento que está digo no nada más hablamos de de Torah que ha sido increíble lo que ha pasado ¿sí? hablamos también de otras corrientes budismo sufismo etcétera ¿sí? y esto está predicho por Abraham Azulay y es muy impresionante ¿no? realmente el año 2000 representa el agua de la migbe es el momento donde se hace la migbe espiritual y empieza el renacimiento y empieza a ver gente regresando al conocimiento y tratando de ser mejores personas la sangre de la menstruación se usa para magia negra ¿sí? relaciones sexuales en sanidad pueden matar a un hombre ¿sí? o sea y eso es algo que tenemos que tener la conciencia bien puesta porque realmente no tenemos idea del poder energético negativo y positivo que tiene la relación sexual ¿sí? y este tipo de cosas cuando hablas de Parnasá esto puede ser una situación de bloqueo para Parnasá por ejemplo ¿sí? una pareja que tenga relaciones dentro de la semana nada nada ni da es los siete días más los días más los siete días ¿sí? todos son de iranidad porque aunque pasen aunque entre los siete días posterior sigue habiendo una energía muy fuerte entonces es muy importante el cumplimiento de esta amistad ¿sí? y no la entendemos porque no sabemos de la energía que esto que esto tiene ¿no? o sea es una energía muy fuerte hoy estuvo rara la clase hoy sí no va a tener preguntas en las nos tenemos que ir a pelear la magia hablando de la magia negra que dices que se usa lo usan en la en la última diapositiva que dices que lo usan en la magia negra la parte de la sangre en el vino en besa cuando hacen también los que paró también eso se usa ¿no? bueno se tira se tira porque sí bueno ¿qué haces con ello? la tiran a la coladera o lo he excusado ¿sí? porque son las macot ¿qué son las macot? vamos a ver el tema de pesa aquí aproximadamente pero las macot realmente es la forma en que las diez sefirot se vuelven a reencomponer porque realmente estamos en niveles muy negativos de estamos en tu mar lo que yo sabía es que con el vino o sea que se puede hacer mucho daño con ese vino claro por eso se tira no se tira se tira se tira se tira porque lo vamos a ver ahorita que vamos a dar pesa ya en dos semanas vamos a dar pesa porque ya se acerca ¿sí? gracias toda rabaja oye hablaste del divorcio de la relación sexual pero no hablaste de la infidelidad posible o bueno nada más esta parte sí bueno sí lo he platicado en otras clases pero la infidelidad por supuesto que lo más fuerte de la infidelidad no es una relación sexual afuera del matrimonio lo más fuerte de la infidelidad es romper con la confianza el abuso de la confianza con la pareja o sea romper con esa con ese bond de hermandad de unidad ¿sí? y engañar a la pareja eso es lo que crea el mayor daño ¿sí? o sea el esconderse e irse por ahí con alguien imagínate nada más o sea es la traición esa es la energía más gacha que puede haber dentro de ahí y también la energía que traes de la otra persona ¿no? o sea la energía además cuando ya hay una relación sexual si alguien se fue por ahí regresa tiene relaciones con el marido o al revés pues claro que traes la energía de afuera pero por supuesto lo que dije aquí o sea si traes una energía que finalmente va a causar estragos en la pareja aunque no sepan en una cama puede haber 20 ahí sí ahí sí cuando alguien se va por ejemplo un hombre que se va con una prostituta ¿sí? ¿qué trae la casa? esa energía la energía de una mujer que se pintó con 20 no con uno entonces trae cosas terribles ¿sí? bueno creo que las parejas hoy tienen mucho que hablar voy a estar disponible hasta la una de la mañana si alguien me quiere llevar a la una a uno la paz gracias a ustedes